En este video, se nos pide trazar o graficar los siguientes vectores, y luego también trazaremos un vector con el punto inicial no en el origen. Trazaremos estos vectores usando la aplicación JavaScript CalcPlotter 3D del sitio Explorando Cálculo Multivariable. Abramos la aplicación y grafiquemos estos vectores. Cuando se abre la aplicación, esta es la superficie predeterminada que siempre se representa gráficamente. Necesitamos borrar esto, y debido a que estamos ingresando vectores, también cerremos esta ventana haciendo clic en la X a la derecha de la ecuación. Y ahora a la derecha de agregar al gráfico. Hacemos clic en la flecha, que muestra este menú desplegable, y seleccionamos vector. Y ahora ingresamos los componentes del primer vector aquí, y el corchete de ángulo abierto y el corchete de ángulo cerrado, están debajo de K y L en el teclado. El primer vector tiene componentes 3,4,0. Ingresamos el ángulo abierto, 3,4,0, ángulo cerrado. Grafiquemos el primer vector en azul. Hacemos clic en color y cambiamos nuestro color a azul. Cambiemos el ancho a 4 para que el vector sea más fácil de ver. Y ahora si hacemos clic en el gráfico, el vector aparece a la derecha. También podemos graficar el vector marcando la casilla a la izquierda del vector, que está aquí. Mirando el vector, necesitamos ajustar la ventana, lo que podemos hacer manualmente aquí en la parte inferior, o podemos acercar o alejar usando el signo más o menos. Alejémonos. Ahora tenemos una buena vista de este primer vector, y debido a que el componente Z es cero, podemos ver que este primer vector está en el plano X, Y. Grafiquemos nuestro segundo vector en rojo, que tiene los componentes 3,4,5. Haga clic en la flecha a la derecha de agregar al gráfico. Seleccionar vector. E ingrese los componentes, abra el soporte angular 3,4,5, cierre angular. Cambiemos el color a rojo, el ancho a 4. Y haga clic en el gráfico. Observe como la casilla a la izquierda del vector no está marcada. Avancemos y verifiquemos de todos modos, y ahora cambiemos la orientación para ver estos dos vectores. La única diferencia entre estos dos vectores es que el vector rojo tiene un componente Z de 5, y el vector azul tiene un componente Z de 0, que deberíamos poder reconocer a partir de la gráfica de los dos vectores. Grafiquemos el tercer vector en verde que tiene componentes negativo 5, negativo 2, negativo 3. Haga clic en la flecha, seleccione el vector, ingrese los componentes, que son nuevamente, negativo 5, negativo 2, negativo 3. Ahora, si marco la casilla a la izquierda del vector, observe como también representa gráficamente el vector, o podemos hacer clic en el gráfico. Rotemos la vista. Observe que para este vector todos los componentes Z son negativos. Giremos la vista para comparar los tres vectores. Grafiquemos el cuarto vector en negro que tiene componentes negativos 4, 3, 4. Haga clic en la flecha, seleccione el vector, ingrese los componentes, negativo 4, 3, 4. El color ya es negro, cambiemos el ancho a 4 y haga clic en el gráfico o marque la casilla a la izquierda. El cuarto vector está graficado en negro. Y rotemos la vista. Una vez más, es posible que desee pausar el video para asegurarse de comprender por qué los vectores están graficados de la manera en que están. Y nuestro último vector en forma de componente tiene componentes 4, negativo 3, negativa 1. Grafiquemos esto en morado. Haga clic en la flecha, seleccione vector, ingrese los componentes 4, negativo 3, negativo 1. Seleccione púrpura, cambie el ancho a 4, nuevamente haga clic en el gráfico o en el cuadro a la izquierda. Rotemos la vista por última vez. Ahora todos estos vectores estaban en forma de componentes, lo que significa que los puntos iniciales estaban todos en el origen, 0, 0, 0. Para la última parte de esta pregunta, se nos pide que grafiquemos el vector con componentes 6, negativo 3, 5 con un punto inicial de negativo 4, 2, negativo 3. Entonces, terminemos graficando este vector en el espacio. Podríamos borrar todos estos vectores, desmarquemos estos cuadros a la izquierda. Y ahora agregaremos otro vector. Haremos clic en la flecha, seleccionaremos el vector, ingresaremos los componentes del nuevo vector que son 6, negativo 3, 5. Grafiquemos este vector en naranja. Entonces seleccionaremos naranja, cambiemos el ancho a 4. Observe por defecto, el punto inicial es el origen pero para este vector el punto inicial es, negativo 4, 2, negativo 3. Entonces, cambiemos el punto inicial. Observe como la aplicación graficó el vector con el punto inicial en el origen. Para regrabar el vector con este punto inicial, hacer clic en el gráfico no funciona, pero lo hace si hacemos clic en este cuadro a la izquierda. Observe ahora que el vector está graficado correctamente en naranja, el punto inicial es negativo 4, 2, negativo 3 y los componentes son 6, negativo 3, 5. Una cosa a tener en cuenta es que a veces se nos pide que grafiquemos un vector cuando nos dan el punto inicial y el terminal, pero para graficar el vector con esta aplicación todavía tenemos que encontrar la forma componente del vector. Y luego ingrese el formulario del componente, así como el punto inicial. Y finalmente, si desea guardar cualquiera de los gráficos, haga clic en las tres barras horizontales en la esquina superior izquierda, seleccione archivo y seleccione guardar el gráfico como PNG. Espero que hayas encontrado esto útil.